Esquema musical, segundo domingo de Pascua. Hola, buen día. Somos el coro Jesús Sacramentado y hoy te vamos a compartir los cantos que nosotros vamos a cantar este segundo domingo de Pascua. Y como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. En la descripción de este video te vamos a dejar los links de los videos que aquí te compartimos y en cada uno de ellos puedes encontrar la letra y los acordes en la descripción. Celebrando este domingo la Divina Misericordia, te dejamos este canto de entrada, Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en la misericordia de Dios Yo creo en la misericordia de Dios Yo creo en la misericordia de mi Señor El salmo correspondiente a este fin de semana es el salmo 117 La misericordia del Señor es eterna Aleluya La misericordia del Señor es eterna Aleluya Para el ofertorio nosotros escogimos el canto titulado Derrotó a la muerte del autor Samuel Soto La misericordia del Señor es eterna La misericordia del Señor es eterna La misericordia del Señor es eterna Para el canto de comunión nosotros vamos a cantar este muy bonito canto del autor Marcos López titulado Jesús está vivo En Él no muera más en la vida eterna Jesús está vivo Jesús está vivo Es el pan de vida Es el pan de vida abandado del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo Su sangre me sana y sacia mi alma Y para terminar Y para terminar tenemos este canto de salida Resucitó Aleluya del autor Joaquín Madurgo Alegría y gozo mis hermanos Jesucristo el Señor resucitó Alegría y gozo mis hermanos De la muerte vencida ya murió Y con esto damos por terminados los cantos para este segundo domingo de Pascua Y con esto damos por terminados los cantos para este segundo domingo de Pascua Gracias por seguirnos Gracias por compartir Y que Dios y la Santísima Virgen te guíen y te acompañen todos los días de tu vida Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el video